Muy buenas a todos chicos, Rikual habla, bienvenidos una vez más al canal y a Final Fantasy X-2, las misión HD Remastered. Continuamos con la serie, bueno, lo dejamos en esta sala atrás conseguir en el último capítulo el trofeo Tesoro Tomberi. Ya lo visteis, fue exclusivamente para esto, para conseguir este trofeo chicos. Ya que por fin se ha conseguido, pues vamos a continuar. Bueno, el caso es que tengo que comentar unos detalles importantes, espero que esto no afecte mucho al capítulo de hoy, porque tiene unas pegas bastante importantes. Bueno, lo primero, vais a ver que el vídeo, no todo, vale, porque si no me equivoco solamente es hasta el minuto 15, está acelerado chicos, vale, más de la cuenta. Debe ser que el vídeo, bueno, se grabó bastante, pero bastante mal y bueno, los primeros minutos, pues digamos, se grabó así, vale. El audio de la voz, por cierto, tuve que, bueno, evidentemente eliminarlo, vale, es decir, ahora mismo estoy comentando a través del vídeo que ya está hecho chicos, vale, está digamos, recomendado, por así decirlo, vale, por encima. Así que, bueno, espero que esto, pues, no sea un impedimento para verlo, chicos. Creo que a partir del minuto 18 ya el vídeo, bueno, se vuelve normal, a la velocidad normal y ya se puede ver, chicos, vale, lo único que no está comentado entero, vale. Así que, bueno, os dejo ya con el vídeo, chicos, y nada, un saludo para todos, perdonad por este pequeño error que me has tenido hoy. Espero que no se vuelva a repetir más veces y nada, un saludo para todos, como siempre, gracias a los que me seguís, chicos y chicas, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!